Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú grabas con otros brazos Y otra piel Y ahora receta que no quieres Que no deje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí Te reía Que caro estoy pagando Haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda más leve sin un cala y un suspiro Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme a tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Y el que te canta Es Luis Hernán ¿Qué caro estoy pagando en el haberte conocido? Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda más leve sin un cala y un suspiro Serán los ingredientes para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando No por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Es que no tienes vergüenza 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 Es que no tienes vergüenza